Solitaria Solitaria termina la viquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altarera preciosa y orgullosa No me remite, la quieran consolar Pasa los cientos, su realdad que está Pasa camino y los miras sin verlos jamás La vida Pide de pena y dolor La vida Con color del amor Altarera preciosa y orgullosa No me remite, la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! No conoce la voz Arcelera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él